...asumimos el compromiso de tener la tranquilidad que las cosas que le sirven a la gente, las cosas que son estratégicas para nuestra provincia, se iban a terminar, que íbamos a hacer todos los esfuerzos para que tengan la prioridad en la dificultad inicial de la escasez de recursos y después en plena pandemia. Pero todos, y uno fue notando que todos ponían lo mejor de sí, todos tenían el mejor deseo de que esa decisión de Miguel Lipschitz en aquel momento de tomar tantos y tantos años de reclamo no iba a caer en saco roto y que íbamos a terminar esta obra. La política con mayúsculas se escribe de esta forma y es nuestro deseo que estas cosas dejen de ser excepcionales. Y en ese camino, sin duda que este es uno de los objetivos centrales, fortalecer nuestro norte y fortalecer la educación es uno de los temas centrales. Creemos que este instituto formó de la mejor manera, como muy bien se dijo, para toda una región, para otras provincias, diversificó su formación, entusiasmó y generó un atractivo importante que lo convierte en uno de los más numerosos. Y sin las comodidades, sin el apoyo de infraestructura y tecnología que va a disponer ahora, sin duda desafío enorme para todos los docentes. Con esta infraestructura seguramente vamos a multiplicar las posibilidades de brindar una mejor educación. Sin duda allí habrá una motivación adicional y un compromiso y un reconocimiento a todos los que pusieron su granito de arena para llegar a este momento. Poder también estar enseñando en un lugar donde no solamente hay una inversión educativa importante, estar enseñando en la referencia como tiene ese instituto en un norte que está teniendo inversiones importantes, que está teniendo la consolidación de obras viales, de obras hídricas, de obras que tienen como elemento central el acompañamiento al que produce, al que invierte y al que trabaja, pero fundamentalmente a generar arraigo y oportunidades. Poder enseñar en un norte con expectativas, sin duda que va a ser diferente. Y por eso el esfuerzo enorme que estamos haciendo en invertir allí.